Hola amigos de Fábrica de Sueños, este es Alonso Fragua hablándoles desde Toulouse, Francia con muchas noticias del mundo del cine, pero para esta primera colaboración desde acá quisiera platicarles de un evento que va a iniciar el siguiente año aquí en la Ciudad Rosa se trata de la edición número 23 de los Encuentros de Cine Latinoamericano de Toulouse es un festival ya bastante consolidado en la ciudad y que como parte de su misión tiene el promover el cine que ellos consideran marginalizado de los circuitos comerciales y específicamente el cine latinoamericano que pues no tiene muchas posibilidades de presentarse en salas comerciales este es un festival que tiene además de su sección oficial de concurso que incluye largometraje, cortometraje y documental tiene una sección paralela y lo especial para todos los radioescuchas es que en el año 2011 esta sección paralela estará dedicada a México ya que 2011 en toda Francia y a muchos niveles es el año de México hay otro festival del cual les hablaré un poquito más tarde que se llama Río Loco que también estará dedicado a México y dentro de estas actividades de la sección paralela de México tenemos un homenaje a Carlos Carrera un homenaje a Juan Carlos Rulfo, una sección de cine de horror y fantástico con cine de luchadores y después la sección paralela de México